Ingeniero Wilmington Rodríguez, Secretario de Educación en el municipio de Tuluá, acaba de presentar su informe ante el Consejo Municipal. En resumen, ¿cuáles son los temas más importantes que se trataron ante los concejales? Bueno, más que un informe fue la proyección del presupuesto de la Secretaría de Educación para la vigencia 2017, que contempla tres programas que manejamos a nivel de la Secretaría de Educación, que son calidad, cobertura y eficiencia, con una proyección de 88.000 millones de pesos aproximadamente para el próximo año, donde calidad tiene una estimación de 0.5% aproximadamente del presupuesto global, cobertura el 26.5% y eficiencia el 73.5%. El municipio de Tuluá es uno de los mejor calificados en cuanto a la atención de los niños en la alimentación escolar. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, gracias a la gestión que hemos ido adelantando y al apoyo que tenemos del señor alcalde, la operación del programa de alimentación escolar en el municipio ha funcionado adecuadamente y gracias a ello pues tenemos un reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional que nos ha hecho o nos ha exaltado la labor por la gestión administrativa y por la gestión educativa que tenemos a nivel del programa de alimentación escolar. En este momento se aprestan a salir a vacaciones los estudiantes. ¿El proceso de matrículas e inscripciones cómo va? Bueno, estamos en este momento en el proceso de matrículas, así que tenemos cupos disponibles para aquellos nuevos estudiantes que desean ingresar al sistema y proceso de legalización de matrículas de los que ya pertenecen. Los padres de familia se acercan a la distribución educativa y simplemente lo que hacen es legalizar la matrícula llenándola o evidenciando la ficha. Si hiciéramos un microbalance de lo que ha sido su gestión, ¿cuál es en este momento? Bueno, yo considero que hemos hecho las cosas adecuadamente, seguramente pueden haber muchas cosas que mejorar, pero con la disposición y el compromiso total para que la educación en el municipio sea cada vez mejor. El ingeniero Willington Rodríguez, secretario de Educación para la revista Ser Emprendedores.